Israel salvaje les llevará al lugar más bajo de la tierra, el mar muerto. 426 metros por debajo del nivel del mar. Descubriremos animales que sobreviven en este lugar de agua muerta saturada de sal. Fauna que soporta el entorno árido, montañas escarpadas y temperaturas que pasan de los 48 grados Celsius. Investigaremos cuevas de sal que descienden 100 metros bajo tierra e inundaciones repentinas que discurren por imponentes cañones. En Israel la historia está por todas partes. La religión y las culturas se han entrecruzado durante siglos, pero el país es menos conocido por su fascinante fauna salvaje y su terreno. Exploremos un Israel que la mayoría nunca ha visto. De playas mediterráneas y exuberantes cascadas. De coloridos arrecifes de coral a verdes montañas y antiguos paisajes desérticos. Y de picos nevados al mar más bajo del planeta, en las estribaciones del desierto de Judea, donde raros e inesperados los animales tienen su hogar. Israel salvaje. La vida en el mar muerto. En el interior del país se encuentra el desierto de Judea, con 85 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho. A través de esta franja de terreno árido discurre el gran valle del Rift, que abarca desde Mozambique en África hasta Turquía. Al fondo de una de las fallas más profundas del valle está el lugar más bajo del planeta, el mar muerto. Este mar es uno de los lagos más salados del mundo. Cualquier animal que se atreva a beber aquí sufrirá una muerte dolorosa. Solo mínimas cantidades de bacterias y hongos microbianos están presentes en esta agua. El contenido de sal varía de año en año y ahora está sobre el 34%. El contenido de sal del Mediterráneo es de solo el 3,5%. Un paseo por la costa del mar muerto revela un paisaje submarino y real. Estas columnas de sal han cristalizado en torno a corrientes de agua dulce que ascienden desde manantiales subterráneos. En la orilla del mar están estas sorprendentes formas cristalizadas. Brillantes y hermosas esculturas de sal, estalactitas y estalagmitas. Cada rama y tronco que acaba en el agua se convierte en escultura de sal. Cada piedra pasa a ser un ancla para la creación de cristales de sal. Es un mundo hermoso, pero muerto. Al oeste del mar, sobre un alto acantilado de cientos de metros de altura está el desierto de Judea. Con 25 kilómetros de ancho abarca hasta las estribaciones de los montes de Judea. Esta cordillera ha creado dos mundos diferentes. En el lado occidental, gracias a la humedad generada desde el Mediterráneo, caen precipitaciones que sostienen una amplia variedad de vegetación. Pero a medida que el aire frío y húmedo cruza los montes de Judea, se calienta y se evapora. Así que prácticamente no llueve nada en el lado oriental, ya que está bloqueado por la cordillera. Este fenómeno ha creado una sombra orográfica desértica. Seca, dura y aún así, algunos animales han hecho del desierto su hogar. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué eligen vivir justo aquí? La vista aérea revela, aún en el apogeo del verano, una sorprendente zona verde. Decenas de pequeños manantiales que fluyen hacia claros estanques. Aquí, al borde del Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra, la zona más calurosa de Israel, está la región de Eichnot-Sukim. El agua procede de la lluvia caída años antes en las montañas de Judea, y que luego fluyó hacia el este bajo tierra hasta llegar a la costa del Mar Muerto. Esa lenta corriente subterránea ha creado un paraíso en el desierto. En los estanques de Eichnot-Sukim nadan bancos de varios peces tilapia. Los tilapias se alimentan de plantas acuáticas que prosperan en estas condiciones idóneas de abundante agua y calor. Este tilapia defiende agresivo el hoyo que ha excavado en el fondo, al que espera atraer a una pareja adecuada durante la temporada de cría. Los banantiales también riegan densos tamariscos que a cambio ocultan y cobijan todo un mundo. Entre sus ramas vive una comunidad de hormigas constructoras y avezadas granjeras. Las hormigas tejedoras son una especie tropical que vive solo en zonas calurosas. Construyen y tejen un palacio para toda la comunidad con hebras de seda. El nido está bien acolchado y pantallas de seda lo protegen y aíslan totalmente de posibles amenazas. Las hormigas adultas no pueden hilar filamento, así que aprovechan la habilidad hiladora de sus larvas jóvenes. Con dos semanas, justo antes de convertirse en un capullo, el cuerpo de la larva está lleno de preciada seda. Usando las mandíbulas, las adultas llevan cada larva al lugar de construcción. Allí la larva secreta filamentos fuertes y finos que se añaden al nido. Cuando la larva ha agotado sus reservas de seda, las adultas la devuelven para que descanse y se llevan a otra larva para sustituirla. Además de construir el nido, las tejedoras también hacen recintos especiales para ácidos e insectos. Los ácidos y las cigarras son alimentadas igual que un rebaño de ovejas o ganado. Beben fluidos de los tamariscos y secretan un líquido dulce llamado mielato, un alimento muy nutritivo para las hormigas. Cuando una hormiga necesita alimento, usa las antenas para estimular a los ácidos o las cigarras que entonces segregan una gota de la nutritiva agua azucarada. A cambio, las hormigas los cuidan, los limpian y los vigilan para que no se vayan. Y no están solas aquí, en este complejo mundo al borde del mar muerto. Arriba, en las copas de los tamariscos, hay unas grandes bolas extrañas de ramas. En realidad, son nidos. ¿Quién elegiría vivir cerca del mar muerto, donde las temperaturas pueden alcanzar 48 grados Celsius? Únicos en la zona, estos son gorriones del mar muerto. Antes de la temporada de cría se asientan en colonias, solo en las zonas más calurosas y extremas, pero siempre cerca de una corriente de agua. El macho elige el lugar y construye el nido. Cuando está terminado, se posa sobre el nido o alado, cantando y batiendo las alas horas y horas para atraer a una hembra. Esta hembra se junta a él. Juntos forrarán el nido y ella pondrá los huevos dentro. Luego, los cuidará ella sola. La temperatura óptima para los huevos es de 35 grados Celsius. Una temperatura más elevada mataría los embriones. De vez en cuando la hembra sale del nido para remojarse, cuando tiene las plumas ya bien mojadas, regresa para humedecer los huevos y el nido. Las paredes están ventiladas y cuando el viento sopla entre las ramitas, enfría los huevos mojados. Eso refresca la incubación, lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Si el río se seca, los padres deben abandonar el nido y los polluelos morirán de calor. Pero aquí, incluso durante el verano, el agua dulce es abundante y el éxito de las nidadas es grande. Al oeste de Leinotsukin, una montaña se eleva cientos de metros, recorrida por pendientes y hondos cañones que descienden desde el desierto de Judea hasta el Mar Muerto. Estos cañones han ofrecido escondite y cobijo a humanos y animales. Desde el rey David, que huyó para salvarse, a los rebeldes de Masadá que lucharon contra el ejército romano. En lo alto de la montaña que domina Inotsukin, en una cueva, aparecieron los manuscritos del Mar Muerto, los textos más antiguos que existen de la Biblia. Estas montañas y cuevas también alojaron a un escaso depredador, el leopardo de Arabia. Es el leopardo más pequeño del mundo, pero lo bastante robusto para cazar damanes, roqueros, íbices y camellos y asnos domésticos. A sólo una hora de la moderna Jerusalén, a finales de los 70, se vieron 12 leopardos por estos cañones, bebiendo agua de manantial en Inotsukin y aterrorizando a los animales del desierto. Estos escasos leopardos fueron captados con cámaras fijas en unas cuantas fotos. En 1980, asombrados por las imágenes, unos investigadores se ocultaron en las montañas para intentar observar a esos grandes depredadores y documentar sus movimientos. Pero, pasado el tiempo y por motivos no del todo claros, los leopardos desaparecieron de vista, tal vez asustados de hasta el mínimo contacto con el mundo moderno. Sólo alguna huella ocasional o un posible avistamiento dan esperanza de que uno o dos aún sigan por aquí. Y de que tal vez algún día regresen más. Cuando los leopardos desaparecieron del desierto de Judea, otro depredador reclamó la cima de la cadena alimenticia. La hiena rayada. De hecho, este es el mayor depredador de Israel. Alcanza los 45 kilos de peso. La hiena lleva una vida solitaria, alimentándose de cadáveres abandonados o cazando animales débiles y enfermos. Es capaz de comer el equivalente a cinco pollos enteros en una comida. Tiene el sentido del olfato muy agudo y puede localizar cadáveres a grandes distancias. Las prácticas de enterramiento occidentales se iniciaron en esta zona. Es posible que la antigua costumbre de poner una piedra grande sobre una tumba provenga del deseo de evitar que las hienas desentierren el cadáver. Muchas culturas temen a las hienas y les adjudican cualidades negativas. En parte porque comen cadáveres, pero también por su apariencia amenazadora. Hombros altos, patas delanteras más largas que las traseras y mandíbulas fuertes y anchas que parten huesos grandes. Esa estructura extraña, como una grúa, le permite arrastrar cadáveres más pesados que ella misma. Los únicos enemigos de la hiena son los humanos, algunos de los cuales las ven como criaturas malvadas sobrenaturales. No es raro que los conductores atropellen hienas que vagan por las carreteras en busca de cadáveres. Esta hembra vive sola durante todo el año. Hace unos meses encontró un compañero que se marchó después de aparearse. Ahora, al final del verano, ella sola cuida a los cachorros en su guarida del cañón. Caza y busca carroña desde la noche a la mañana. A menudo recorriendo decenas de kilómetros al día. Y aquí, en el desierto de Judea, ella no es la única cazadora al acecho. Esta manada de lobos también busca comida. Igual que la hiena, son mayormente nocturnos. En las tierras altas del desierto, una oveja muerta de un rebaño beduino es un buen motivo de celebración. Los lobos devoran la mayor cantidad posible. Cada uno puede ingerir hasta ocho kilos en una comida. Comen rápido, porque a menudo la cena acaba interrumpida. Satisfechos y aítos no necesitan pelear por los restos. El simple olor de la hiena hace que se marchen. Durante tres meses, la hiena rayada les lleva a sus cachorros lo que necesitan para comer. Ya es de día y esperan impacientes ante la guarida por su madre. Durante los tres primeros meses de vida, los cachorros no se alejan de la guarida. Al ir creciendo, pasan cada vez más tiempo fuera, permaneciendo cerca de la entrada. Tienen tiempo de sobra para relacionarse socialmente, jugando a morderse y perfeccionando sus dotes de lucha. Pronto se unirán a su madre en la búsqueda de comida. Pero incluso aunque coman carne, siguen mamando hasta los seis meses. A esa edad empiezan a salir solos por la orilla del mar muerto y los cañones en busca de comida. Tarea nada fácil en este entorno sofocante. Y aquí, en el desierto de Judea, hay un lugar que es el más inhóspito. Con 250 metros de altura, el monte Sodoma es la zona más árida y dura de toda la región. Porque esta montaña es un gran bloque de sal que acabó elevado por la actividad tectónica. Las escasas lluvias que caen aquí, oradan las blandas rocas de sal, creando altas chimeneas, cuya base está al mismo nivel que el mar muerto. Ríos subterráneos dejaron atrás cañones y cuevas de belleza espectacular. Mientras realizan un estudio, los científicos escalan hasta la cima, antes de descender a una profundidad de unos 100 metros en la oscuridad, rota solo por las linternas. Las cuevas son peligrosas. Los investigadores deben estar preparados para las frecuentes avalanchas subterráneas. Por esa razón, las cuevas no están abiertas al turismo. Esta es la cueva de sal más larga del mundo. Se bifurca y serpentea durante más de 5 kilómetros. La montaña contiene aún más corredores y pasadizos naturales, al igual que lagos subterráneos. Por encima del agua, la linterna muestra brillantes estalactitas de sal y cristales blancos de yeso, pendientes como hilos de seda. Aún durante el calor del verano, el ambiente de la cueva es fresco. Hace falta un gran esfuerzo para regresar a la superficie. Fuera, el calor veraniego que alcanza 48 grados Celsius se evapora y deseca el suelo y el mar. No lejos del monte Sodoma, se oculta un mundo vibrante totalmente distinto a la árida costa del mar muerto. Balantiales de agua dulce surgen entre la roca para crear ríos y oasis. Las paredes y húmedos barrancos están adornados con musgos y helechos incluso en el apogeo del verano. El agua abundante se mezcla con las altas temperaturas para crear un ambiente tropical húmedo en el refugio del cañón, aislado de los alrededores. Esa increíble alquimia permite que plantas de los subtrópicos húmedos crezcan junto a otras desérticas. Esto ha creado un exuberante nuevo mundo en el desierto. Esta zona tropical es un auténtico paraíso para el estornino de Tristrán. La llamada del estornino se oye ahora por todo el desierto de Judea. A finales del verano, tras la temporada de anidado en la que viven en cañones en parejas aisladas, los estorninos Tristrán se reúnen en grandes bandadas ruidosas en busca de los frutos de plantas desérticas, insectos y migajas de comida. Estas aves vivirán en grupo desde ahora hasta el final del invierno. El otoño se acerca en el desierto de Judea. La temperatura baja, el sol, es ya más soportable. Sonidos amortiguados de golpes empiezan a oírse entre las montañas durante el día. Para los habitantes del desierto, estos sonidos anuncian la llegada del otoño. Antes de la época de apareamiento, los íbices macho compiten para decidir su estatus en la manada. A principios del otoño parece un juego, no una verdadera pelea, pero al pasar los días los enfrentamientos se vuelven serios. Solo los más fuertes se aparearán con las hembras y traerán su descendencia al mundo. A menudo, una simple mirada basta. En este caso, el macho más fuerte, con cuernos más largos, vence sin luchar. Pero si los contendientes son iguales de tamaño, tendrá lugar una verdadera batalla hasta que uno acabe derrotado. Esos golpes lisiarían a un humano. Muchos otros animales acabarían malheridos, pero no el ibice. Su duro cráneo los ayuda a protegerse de la fuerza bruta de esos golpes. El perdedor parece estar agotado. Y el ganador se prepara para el cortejo. Durante gran parte del año, los machos viven en una manada aparte. Solo ahora se acercan a la manada de las hembras. El macho levanta el labio superior y echa la lengua para oler y percibir si la hembra está receptiva. La ronda dura días, esperando a que entren en celo. La hembra del ibice solo está en celo unos cuantos días y si el macho pierde la oportunidad, otro ocupará a su sitio. Mientras tanto, en la cima de una pendiente rocosa, este macho joven ha logrado acercarse a una hembra que pasta líquenes. Es delicado y titubea y ella no hace caso de su torpe cortejo. No saldrá nada de esta relación inmadura. Cuando ella entre en celo, un macho fuerte ya a su lado ahuyentará a todos los competidores. Al final de la época de apareamiento, los machos dejarán las manadas de las hembras y todas las ibices preñadas pasarán el invierno juntas en paz. Estos barrancos y cuevas cerca del mar muerto parecen desolados. Pero al enfriarse el desierto, ofrece refugio a otras incontables criaturas. Grandes colonias de dos especies de murciélago de cola de ratón se refugian en estas cuevas durante el invierno. Curiosamente, incluso hibernan aquí. Son los únicos mamíferos conocidos que hibernan con temperatura alta. Emigran por toda la extensión de la falla sirio-africana. Al final del invierno, los machos y las hembras se reúnen durante un lapso corto en una cueva especial de apareamiento y luego, en verano, emigran al norte a lo largo del profundo valle del rift. En su hogar de verano, en el norte de Israel, viven en cuevas separadas, una para las hembras, otra para los machos. Las hembras necesitan un ambiente con tres grados Celsius más que el hábitat de los machos. Antes de anochecer, unos cuantos exploradores salen de la cueva de los machos. Inspeccionan el entorno rápido y regresan con el visto bueno. En pocos segundos, miles de murciélagos se despliegan por todo el valle para cazar a sus presas. El regreso a la cueva es gradual después de que cada murciélago haya comido. Antes de que las temperaturas bajen y se acerquen las lluvias invernales, los murciélagos de cola de ratón emigran de nuevo al desierto de Judea. Las lluvias invernales en el desierto de Judea son escasas, pero al oeste del desierto en las montañas de Judea sí que llueve y unas cuantas veces al año la cordillera se cubre incluso de nieve durante varios días. La lluvia y la nieve fundida no penetran en el suelo ni en las paredes rocosas. Fluyen hacia el este acabando en los ríos y de pronto se transforman en fuertes riadas instantáneas que cruzan todo el desierto de Judea. Durante su recorrido las aguas atraviesan profundos cañones de las montañas desérticas y caen cientos de metros en cascadas hasta el fondo del Valle del Rift. Las riadas súbitas se producen cada año pero el momento es imposible de prever. A veces las riadas se forman por las fuertes lluvias caídas cerca pero la mayoría surgen por la lluvia que cae lejos en las altas montañas. En esas ocasiones el sol puede estar brillando en el desierto de Judea el cielo sin una nube y de repente puede atacar una fuerte riada. Las riadas en el desierto de Judea son intensas incluso peligrosas. Cada año cortan carreteras arrastran animales y algunas veces incluso a personas a la muerte. cada riada trae consigo agua de distinto color dependiendo de la zona de drenaje y los materiales que arrastre de camino. Las abundantes aguas descienden y alcanzan el mar muerto formando grandes depósitos de sedimentos. Pese al poder destructivo de las riadas los habitantes del desierto se preparan y esperan por esta agua durante todo el año. Las riadas invernales son un salvavidas para la meseta desértica y la costa del mar muerto. Cada cavidad rocosa grieta o fisura se convierte en un pozo que retiene el preciado líquido de la vida durante unos días o incluso semanas. Tras las riadas la meseta desértica se llena de vida. Para las gacelas arábigas este es un periodo de gloriosa abundancia. Bastan en pequeños rebaños entre alfombras de flores y praderas renacidas. Durante este periodo como en siglos pasados tribus de pastores nómadas vienen con sus camellos ovejas y cabras que disfrutan de la abundante vegetación que cubre las colinas. durante estos exuberantes días primaverales el abejaruco esmeralda ronda por el entorno desértico excavando su nido en paredes verticales. Atento a todas las amenazas el macho le lleva comida a la hembra y la invita a salir a comer. Un colinegro curioso que se acerca al nido es ahuyentado con agresividad. Un abejaruco intruso que también se acerca recibe el mismo tratamiento y es expulsado de la zona. Los dos progenitores trabajan sin descanso cazando abejas, avispas y otros insectos para alimentar a los polluelos esperando que sobrevivan pasada la primavera. En esta época el mundo animal parece transformado incluso los íbices actúan de modo diferente. Los machos que lucharon en el otoño ahora caminan juntos en paz y armonía olvidada la tensión anterior. Las hembras íbice dieron a luz al terminar el invierno cada una sola en un refugio rocoso. Tras solo unos días volvieron con la manada cada una con una cría o con dos. Durante el día las crías de íbice están juntas en grupo y las cuidan varias hembras adultas. las demás madres están ocupadas pastando. El ambiente es distendido mientras las crías practican saltando corriendo y envistiendo. cada hembra conoce a su cría perfectamente y regresa para amamantarla y solo a ella cada pocas horas. El amamantado es muy rápido solo 20 segundos. Con solo unos días de vida las crías ya corren y trepan por los montes del desierto sin problema. Robustas y ágiles sus patas cortas y fuertes se adaptan bien al terreno. solo unos cuantos depredadores pueden amenazarlas pero si ese peligro aparece las madres acuden a defender a sus crías con sus cuernos cortos y afilados. Tras unas semanas las crías prueban por primera vez el follaje. Su dieta cambia gradualmente hasta que dejan de mamar sobre los cuatro meses. Los íbices comparten la misma zona rocosa y los mismos árboles de acacia con los damanes. Los íbices comen las hojas bajas hirguiéndose sobre las patas traseras para llegar lo más alto posible. Los damanes son ligeros y ágiles capaces de alcanzar las hojas blandas del extremo de las ramas. Cogen la comida con cuidado de evitar las espinas de la acacia. En la primavera los damanes roqueros se reproducen. Las crías recién nacidas tienen los ojos abiertos listas para la vida y activas a las pocas horas de nacer. son criadas colectivamente por las madres. La familia bendecida con muchas crías disfruta del calor primaveral y pasa largas horas tomando el sol y jugando entre las rocas. Los zoologos tienen indicios de que los damanes están muy emparentados con los elefantes. Suena raro pero hay rasgos anatómicos que apoyan esa tesis. La similitud entre los colmillos del damán y los elefantes los testículos internos en los machos y los pezones femeninos que están situados entre las patas delanteras. Con todo la hembra damán al contrario que la elefanta tiene dos pezones más entre las patas traseras. los cachorros saltan de un pezón a otro. Mientras las madres crían a los cachorros el padre permanece en un lugar alto de observación para vigilar. Emite un fuerte sonido para anunciar que ese territorio es de su grupo y cuando es necesario gritos de aviso que hacen que su familia corra a ponerse a salvo. Los damanes también atienden a las advertencias de sus vecinos. Desde una gran distancia llega un grito agudo de aviso hecho por dos íbices adultos. Cuando se oye el grito este pequeño mundo se para. Los damanes tienen buen motivo para sentir miedo. Entre estos riscos anida la enorme águila real. Siempre a la caza. El águila necesita alimentar a sus polluelos que aguardan y un damán rezagado puede acabar entre sus fuertes garras. Las águilas crían a sus polluelos con gran devoción volando por todas partes para llevarles perdices y palomas damanes liebres y zorros. Esta águila ha capturado una tortuga viva que aún ahora lucha por escapar de esa trampa mortal en las alturas. Con alimento abundante los polluelos crecen rápido y su plumón blanco se reemplaza por plumaje oscura. Los polluelos adolescentes empiezan a mostrar la necesaria agresividad y ya no necesitan ayuda de sus padres para desgarrar el alimento. Incluso compiten entre sí por trozos mayores. Las águilas son monógamas y están con la misma pareja durante muchos años puede que durante toda la vida. Reparan con frecuencia el nido con ramas y desechos humanos. Los estudios revelan que algunos nidos de águila real están activos durante cientos de años y sirven a generaciones de estas rapaces. A los dos meses de vida los polluelos ya están casi listos para su primer vuelo y practican batiendo las alas y saltando en el nido. Aún después de abandonar el nido mantienen contacto con sus padres y viven en los barrancos que rodean el nido durante otros cuatro meses. Los altos riscos del desierto de Judea son casi inaccesibles. Su traicionera estructura mantiene ocultos a muchos de sus habitantes. El zorro de Blanford vive aquí rara vez visto. Se trata de un zorro pequeño y muy escaso. Pesa solo kilo y medio. Estos zorros viven en pareja de por vida. de noche salen juntos a buscar alcaparras y artrópodos comestibles como los escorpiones. Más de diez especies de escorpión viven en el desierto de Judea todas nocturnas. Bajo el cielo nocturno buscan pequeños reptiles e insectos intentando no acabar cazados ellos mismos. El escarpado escondite da cobijo a otro sorprendente animal. Sus llamadas resuenan en el cañón. Un cárabo árabe y sus polluelos. Esta es la primera vez que se ha podido filmar a un cárabo árabe con polluelos. La madre caza y alimenta a las crías en el saliente rocoso con escorpiones, arañas grandes, lagartijas y otros animales pequeños. Hasta finales de 2014 no se descubrió que este cárabo es en realidad una especie aparte estrix adorami. Entre las rocas al fondo del cañón vive una familia de jervillos de cola tupida roedores con una cola magnífica. La madre amamanta a sus crías en la madriguera. Pero el padre de esta familia nunca volverá. Buscando comida de noche se expuso a la aguda vista del cárabo. Hace unos minutos fue cazado y llevado a los polluelos del saliente rocoso. Hasta hoy los dos polluelos comían pequeños artrópodos y esta es la primera vez que los agasajan con un roedor grande. El polluelo tiene dificultad para tragarlo. Pero al fin lo logra y el festín desaparece en su barriga. La muerte de un animal significa la vida para otro. En el verano los polluelos alcanzan la madurez y abandonan el nido. Durante este difícil periodo seco cada uno se defiende por sí solo. El mar muerto se está secando. Su nivel de agua ahora 426 metros bajo el mar desciende un metro cada año. El río Jordán era antes la principal fuente de agua del mar muerto. Ahora el río se explota mayormente para uso doméstico e industrial en Jordania Israel. Poca agua llega ahora al mar. Al mismo tiempo operaciones mineras israelíes y jordanas extraen minerales del mar muerto como potasio y bromuro presentes en gran concentración. Para hacerlo el agua del mar debe evaporarse a propósito. La bajada del nivel del mar crea problemas ecológicos graves e imprevistos. Al retirarse el agua salada es reemplazada por agua dulce del subsuelo. Eso disuelve las capas de sal de las capas profundas creando grandes huecos subterráneos. La capa superior entonces puede derrumbarse de pronto en esas zonas y crear profundos pozos conocidos como socavones. En años recientes han surgido unos 1200 socavones a lo largo de la costa del mar muerto. Esos pozos son inhóspitos para la vida animal y la agricultura. Los geólogos israelíes intentan predecir el lugar y el momento del próximo hundimiento del terreno. Incluso estudian formas de impedir que el suelo se hunda tales como desviar agua al mar muerto y restablecer el antiguo nivel hídrico. No obstante no se ha hallado una forma segura de resolver el problema. A los científicos también les preocupa que su intervención también pueda causar otros daños al sensible ecosistema del desierto. Peligroso pero hermoso. Estéril a veces y luego exuberante. remoto y lleno de vida. El mar muerto y el desierto de Judea se han transformado en una de las maravillas ecológicas más extraordinarias del mundo y esperemos que siga resistiendo y prosperando para todas las generaciones venideras de animales y plantas. en la de las maravillas y la de las maravillas Gracias.